Trump Solo quiero la luz Déjame ver la luz Solo quiero la luz Déjame ver esa luz Solo quiero la luz ¿De quién hay? Estás en el templo de Su Aclara el color de tu aura Busca la paz en la luz Camina y respira la calma Respeta el silencio del lama Libera los traumas del karma Mira con los ojos del alma Recuerda que Dios eres tú Tienes el futuro en tus palmas La voz que al oído me habla Aléjame de Belzebú Que yo cuidaré de mi espalda Solo te ruego salud Del resto mi mente se encarga Ilúmíname con virtud Y podré caminar sobre el agua Eleva mi espíritu Guíame lleno de ímpetu Déjame ganar una copa del mundo Como permitiste ganar a Sisú Quiero encender una vela Con solo mirarla desde el ataúd Llegar a la cima del Fuji Tomar una foto al cielo más azul Trasciende los planos reales Vive sin barreras mentales Olvida las cosas banales Que digan los tales y cuales Aprende lenguas ancestrales Mantente lejos de los males Recorre los mares Las zonas polares A oloras boreales Déjame ver la luz, God Yo solo quiero la luz Déjame ver la luz, God Yo solo quiero la luz ¡Suscríbete al canal!